Buenas a todos en un nuevo episodio de Napoleón Total War con España. Sabíamos de la ubicación de un ejército ruso aquí entre las montañas y el bosque y las praderas de Europa del Este, pero claro, eso el juego no lo detecta y el caso es que Manolito Espejo, que despliega antes... ¡Anda! Este general, al ser de menor graduación que su rival, debe desplegarse antes. ¡Anda! Este general, al ser de mayor graduación que su rival, debe desplegarse antes al enemigo. ¡Anda! Yo eso no lo sabía. Claro, como nunca suelo tener generales buenos, de hecho nunca suelo tener generales tan buenos como los de esta gente, pues nunca veo cómo se despliega el enemigo. ¡Anda! Bueno, eso me da igual. Vamos a atacar. Está igualado, más de lo que dice la máquina, así que... Batalla por Hungría. Yo tenía pensado otra batalla, pero esta parece ser que... ¡Hostia! ¿Estamos rodeados? ¿O podemos estar rodeados? Claro, este es un modo emboscada. ¡Hostia, claro! ¡Claro, claro! ¡Ah, día! Espérate. Todo el que pueda que marche en cuadro. Espalda con espalda. 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 ¿A dónde va esta... ¿A dónde va esta frasería? Esta milicia. Mantener posición. Nuestros hombres huyen, señor. Eso, eso. Intentar acabar con su estado mayor. Intentar acabar con su general. No sé lo que tenéis que hacer. Vamos a seguir formando a esta gente bien. No, no. ¿A dónde vais? ¿A dónde vais? ¡Vamos! ¡No, no! ¡No, no! ¡A dónde va! ¡Ataque de la chica de la chica! Nuestros hombres huyen, señor. ¡Caso ahora sí me encontraría en cuadro! Pero... ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Se supone que era la muerte, ¿no? Vale, perfecto. Se van a entiar sobre nosotros. Nuestros hombres huyen, señor. Vamos rápido, hermano. Nuestra caballería ayuda a la infantería. Hombre, no. ¿Dónde vais? Nuestros hombres huyen, señor. La verdad es que ha sido una buena emboscada, por su parte. Todo está perdido, señor. Esta batalla está casi acabada. Línea preparada. Bueno, pero nos hemos traído a su general. Compañías de línea preparadas. Ya léguense. Orden. Pasos de caro. Infantería de línea. Infantería de línea. Bueno. Nos han pegado una buena emboscada. Nuestros hombres huyen, señor. Los 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 hombres huyen, señor. Pero no se han pegado. Bueno, pues, cada vez no se han pegado. Pero ha conseguido huir gente, ¿no? Que es lo importante. O ha muerto todo el ejército. Ah, sí. Así. A replegarse. Ha huido gente. Acampemos. Soy su humilde servido. Pues nada. Preparados. Por la izquierda. En marcha. Vale. Así, sí. Lo pasamos por la piedra. Y esta gente está afuera. Preparados. Su majestad. Nuestra gente. ¡Adelante! ¡En marcha! Que vaya a algún lado a recuperarse y ya está. ¡No! ¡Venga, tío! ¡Soldados! ¡Adelante! ¡Al instante! Se me ha recordado esta batalla aquí en... Contra Rusia. Una buena emboscada que nos han pegado. La verdad. Vale. A ver. Este ejército. Que sirva de refuerzo. Y luego tenemos más ejércitos moviéndose. Más ejércitos moviéndose. Los podríamos dedicar contra Rusia. O, claro. Aquí. A intentar reconquistar Belgrado, la verdad. ¡Adelante! ¡En marcha! Vamos a intentar... Ponernos aquí en el puente este. ¡En marcha! ¡Mi señor! ¡A la espera de órdenes! ¡Sí! ¡Soldados! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡En marcha! ¡Arriba el ejército! ¡Jo, en marcha! ¡Arriba el ejército! Pues teníamos otro ejército vale. ¡Joder! ¡Sí que estamos fuertes sí! Vale. Joder macho, lo suyo sería Dejar de construir algo De lo que estoy construyendo Pero bueno Para reclutar mejor ¿Hay algo que esté en la cola? ¿Para otro turno? Supongo que no Pero la verdad es que nos hemos quedado sin pasta Para reclutar Hombre, claro, si hemos pagado tanto Vale, por un lado Suiza Este ejército ¿Y dónde está el otro? Ah, aquí Este ejército y Este ejército si sigue en el ejército No, aquí no, vale Preparados Soy su humilde servidor Adelante Señor Con la corona y la nación A la orden Toquen la llamada a las armas No quiero pedir ayuda a ningún aliado Tienen de socios a Prusia Párense para la guerra Listos y a la espera de órdenes Adelante Por la corona y la nación Preparados Pues ahora vamos rumbo Aquí Rumbo aquí Y luego aquí Este tío no puede hacer nada ¿No? Hombre, colarse se ha colado Aquí tenemos Anda, tenemos otro espía aquí Yo estoy hasta saboteado Toca espiar Ah, aquí está la francés Vale Pues nada A ver qué se puede hacer aquí A su servicio Y este otro también Me pongo a investigar Ya, si Suiza La subyugamos Vale Tenemos esos dos ejércitos por aquí Tenemos al ejército este Que venía por aquí Bueno, los Ejércitos Uy, que vale Es que desprotegida estás Querida A ver Uno aquí Y el otro Aquí Vale Seguro que no se lo esperaban Y en la siguiente Atacamos Cardiff Hay que recordar Que no podemos pasar de turno Porque si pasamos de turno Rendimos la plaza de Breslau Tenemos a gente llegando Y tal Uy, este tiene cuatro A ver qué puede hacer este tío aquí Bueno, pero lo que íbamos Es a terminar Con la supremacía rusia Aquí en esta zona ¿Cuánto íbamos de capítulo? Ah, llevamos once minutillos Es verdad Llevamos poco Si es que ha durado poco La emboscada, macho El caso es que Nada Vamos a pegarnos Contra los rusos Aquí En el mar Bueno, aquí tenemos las de perder Tenemos una fragata de 32 cañones Que es muy buena Hasta comparar La fragata de 32 con la de 38 La de 38 Tiene mucha más potencia de fuego Bueno, vamos para allá Tenía ganas de una batalla naval Y es que en el mar Somos los mejores Eso es lo que va a permitir Bueno, y que permite Que podamos estar en muchos sitios Y sobre todo Que no nos hagan daño económicamente A nuestras A ver A nuestras Ciudades Tenemos el viento en contra Pero como veis Él ha Formado antes Que bonitas las fragatas Y eso perfectamente Que cubriendo Al Asia A la vía de línea Este La cosa sale bien Vamos a formar en línea Ellos tienen el barlovento Pero tampoco es que me preocupe mucho Vamos a pasar un poco rápido Bueno, espera Ya no Ya no vamos a pasar nada rápido Si yo ahora muevo este aquí ¿Qué pasa? ¿Pierde la formación? Sí, ¿no? Bueno, el caso Tenemos al San Juan Nepomuceno Al San Nicolás Al gallo indiano La dirigente Que tiene una Tiene mucha experiencia Bueno, tiene tres puntos de experiencia Bueno, el caso Ahora ya Lentitud Yo cargaría sobre su Barco principal Aprovechando el viento Todo lo posible O sea que Giraría ya No me cruzaría con ellos La verdad No me vale la pena Mejor centrar nuestro fuego Sobre Sobre ellos Aunque me da que No, sí, sí Sí que llegamos La primera andanada Es nuestra La primera suya Joder, ha roto dos cañones Qué maravilla Sí, vamos a seguir así Intentando aprovechar Al máximo Velas a tope Intentando aprovechar Que su popa No ataque Corrección por aquí Hacemos un poco de corrección Para que La principal Siga pegando Estamos formando mejor que ellos Lo principal es que En la vida de línea De 80 cañones No deja de disparar Su principal se ha roto Se ha separado Así que vamos a Dividirla Vamos a dividir su flota A toda vela Y nos vamos a chocar No, no, no Chocamos Lo cual está mejor O sí Una hostia A un cajarro Le he pegado aquí Estamos muy bien Su último Aún no ha disparado Y nuestro último Sí que ha disparado Eso nos pone sin duda Por delante Y lo que estamos haciendo Es dividirlos Ahora el general Va a girar sobre ellos Y el resto Pues que haga lo mismo Así ahora Vamos a poder Disparar por los dos lados A este arco Y por el otro Vamos a También a disparar Que es lo fundamental Eso y dividir al enemigo Ahora se ha dividido el enemigo De hecho Hemos hecho bien Hemos aprovechado el viento Y tal Y aún tiene dos barcos Que no han disparado O casi no han disparado Acaban de disparar Ahora por primera vez Nosotros seguimos formando En línea Con todos los barcos Disparando Lo único que veo aquí Es que explote Alguna santa árbara suya De lo bien que lo estamos haciendo Bueno Aquí está sufriendo mucho Aunque estamos con bandera verde Está sufriendo mucho El barco de atrás nuestro Así que vamos a ir En círculo A intentar Socorrerlo De alguna manera Y de paso Al pasar por aquí Vamos a poder Dispararle A este barco Por la otra banda Que no estábamos usando Vaya no hemos podido Bueno está bien Seguimos formando en línea Tenemos Estamos ardiendo En el barco principal Si ahora mismo explota el barco principal Nos cargamos a todos sus barcos Vale Ellos también tienen a uno Ardiendo con humo Pero lo que están ya es Rindiéndose Ha muerto A suponer al enemigo De hecho están Eso está donde en vez de barco Este otro está en bandera roja Lo vamos a empotrar Aquí no hay empotramiento Pero algo posible Lo hemos hecho Perfecto Y ahora vamos a ir A por su único barco Que tiene aquí Con 78 cañones Estamos un poco Demostrando Por qué En este modo campaña Somos los Reyes del mar Todos han rendido Esta de aquí Se ha rendido Y la vamos a poder Recuperar Para nosotros Salvo que se hunda Claro Que tiene pinta Bueno Este barco vuelve a virar Hacia nosotros Así que Entonces lo que tenemos que hacer Es dispararle a esta por la derecha Y a este por la izquierda Así que el plan es girar derecha Para tener cuanto antes tiro sobre este Que encima Da su lado bueno Su lado malo Y este otro También Una cosa Estoy pensando en Palanquetas Vamos a No vamos a hundirlos Continuar Continuar Pronto Disfrutaréis De una gloriosa Victoria Señor Ese se ha rendido Y esta quiero que se rinda También Este barco Este otro barco Vamos a chocar Entre ellos Ha perdido el Baupress Vamos a tener un barco Capturado Hasta que vive a tope Están ahí intentando huir Pero le estamos reventando Los palos y tal Y en el momento en el que Acabemos con su palo Pero me da que Se va a poder escapar Porque estamos lentos Es que Hemos perdido el barco Hostia ¿Hemos perdido el barco? Me cago en la puta Bueno Otra vez Si va Si lo llego Saber Me salgo antes Al final Solo hemos pillado uno Y hemos perdido el barco O sea que nos hemos quedado igual Aunque lo importante Es que hemos acabado Con su armada Todo listo y en orden Capitán Vale, perfecto Ya no quedan Enemigos en el mar Salvo los que están en puerto Aquí En Gales Vale, perfecto Buen episodio En el siguiente Bueno, voy a terminar De mover las cosas Listos para la acción Listos para la acción Este soldado Este ejército Se podría ir A algún lado Esto Es un barco Todo listo Y este otro barco Que se vaya aquí Ya no hace falta Aquí en Venecia Tanto barco Este que se vaya Junto a este A donde haga falta Donde se gana pasta Aquí con el café Café Especias 292 Aquí se van a ir Oye, si recluto Un Almirante Algo dará más Dará algo más De Comercio Vale Ejército Desembarcando Por aquí Que se vayan A Pues para ahí Arriba mismo Y esta gente Que se vayan A Venecia Mismamente Sí, señor Vámonos Sí, señor Te ordena Capitán Ordena Capitán A los barcos Vale Está jartito Que se vaya aquí Vámonos Su majestad Y poco más Este barco Que se vaya A ver Aquí 17.514 Vamos a ver Qué pasa si pasa esto A ti 17.000 Como que cuesta Más ahora A ver A ver Espérate que No te lo pierdas Que está Que estamos perdiendo dinero Por meter más barcos No entiendo A ver 17.514 17.514 No sé Hemos perdido Aquí 17.491 O sea Que hemos llegado Al cupo De Flotas posibles O sea De comercio posible O cómo está eso Vamos a ver Azúcar Dios A 18.000 Ha subido esto Qué barbaridad De 18.000 A Ah Se quedan 18.000 Bueno Supongo que Dependerá de Cosas Comercio Eh ¿Cómo está eso? A ver Ruta Suministro Bueno No sé Da igual Ya lo veré En otro momento Y luego aquí Qué pasa si muevo Uno aquí Del azúcar De aquí Allí Se quedan 18.000 Sí Bueno Esta flota Se repara Uy ¿Se está reparado? No Ah claro No hay dinero Para reparar Madre mía Cómo estamos Vamos pues Espera Si dispara un barco Que ya ves tú Pero bueno ¿A dónde Capitán? Sí Sí Mi señor Sí Señor Bueno Tenemos esta gente En el norte Tenemos a muchos ejercicios Haciéndose Por el sur Habríamos la caña Edición aquí Ciudades De hecho Es un poco crimen Que aquí no esté El tema de Egipto y tal Que hasta aquí llegó Napoleón Pero bueno Ah mira Aquí tenemos Otro posible barco Es un Y se están Reclutando más Y es una Tarazana O sea que son Barcos de guerra Pues quizás Deberíamos Enviar A varios A recuperarse Y el resto Los dejamos El resto Tienen que estar Aquí bloqueando Su puerto Que es el puerto De Sebastopol El puerto De Sebastopol Creo que caería Si atacásemos Odessa Pues Es interesante Poder atacar Odessa Dentro de poco Tenemos este ejército Y el problema es Ver qué hace este ejército Y ver si tienen algo más Aparte de esto Si no Pues podríamos pasar por aquí Y después de ir aquí Iríamos a por Odessa Para acabar con su Señor Bueno Con su Puerto principal Porque aquí tendrá Algún otro puerto De hecho voy a mirar Voy a mirar por todos lados Este es un puerto comercial Y este Era un dique seco Vamos a ir directos Ahí a A bloquearlo Tenemos para reclutar Al mirante Sí Pero Pero no ahora Bueno 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 Norte de Italia Es Suiza Aquí en el norte De Europa En Inglaterra Vamos a desembarcar En Gales O en Gales otra vez Irán llegando refuerzos Sin duda Todo a su debido momento Llevarán todos estos hombres Llevarán todos estos hombres Más los que hay aquí Y más los que se recuperen Todos estos irán En estos dos barcos O en uno Portugal Portugal Llevará Ayudará A la causa Grecia Parte con Parte con un ejército Más o menos Grandecillo No sé si a marear A los rusos O a qué Pero a hacer algo De daño Mientras nosotros Aquí tenemos Dos ejércitos Que bajarán A por Belgrado A reconquistarla En el norte Tenemos esta gente Que se recuperará aquí Y esta otra gente Que se está recuperando Mientras esta otra Está avanzando Aquí deberíamos De hacer un general Para que se recuperen Las tropas 1600 Este hombre De hecho voy a hacerlo Vamos a ver ¿De qué podemos Prescindir? Hombre Pues de algún reclutamiento En Gibraltar Por ejemplo Aquí tenemos armada Tenemos esta gente Aquí A ver Vale Aquí sí que ha subido Esta gente Que está en Gibraltar La enviamos a Madrid Y ahora hay nadie más Resultando en Gibraltar Y ahora Esta gente Uh Lo que tenemos aquí Madre mía 200 A ver ¿Qué pasaría Si hacemos así? Bueno Qué maravilla Estamos sacando Una pasta Espectacular Vale Pues mira Por ejemplo Podemos quitar este barco Y mira Este otro barco Es que Es que maravilla Vaya pedazo De flotas tenemos 37 o 139 Pues este A ver 19.000 Pum 19.000 Vale Pues estamos a punto De Poder llegar Para pillar un general Se me ocurre Se me ocurre Yo que salgo Un reclutamiento Que hay aquí Aquí todos Cuestan uno Menos este Granaderos Me gusta mucho La guerrilla También Frontería de línea No Aquí no Aquí en Roma Vamos a quitar esto Y ya está Y luego Aquí Lo que se va a hacer Es quitar Yo que sé Podemos quitar Una de caballería La verdad Caballería de línea Cuál es mejor Los dragones montados O los dragones Claro es que Pueden luchar A pie También Esta infantería Caballo A ver Quitamos una de estas Y ya está Ay En serio Había otro Ojarcito aquí Pero esto Debería de estar ganado Fácil O sea Dos mil hombres Contra Ochocientos Derrota Qué mofa Qué mofa esto Qué mofa esto Que ha pasado Bueno Me lo ha jugado Qué risa Joder Con estas tonterías Se pierden las guerras Tío En fin Da igual Tenemos a dos ejerfitos Aquí marchando Tenemos a mucha más gente Metiendo caña Qué mofa Qué mofa tío Qué falso También te digo Pero bueno Sí Soy su humilde servidor Mi señor Pues nada Ahora sí que tenemos Para general Preparados Su majestad ¿Qué necesita? ¿Qué ordena su majestad? Sí Vale pues este ejército Quitamos un poquito Quitamos un poquito de aquí Ponemos este suelto por aquí Y aquí Toma Un pedazo de general Que igual sí que nos va a hacer más falta en Gales Joder Vaya cagada tío De verdad Perder un ejército aquí tío Que no está perdido Y a lo mejor Reventan a este Pero este sobrevive Pero vaya mofa tío Teníamos tres ejércitos tío Ah vale Que está Hay otro aquí Mierda pues tenía que haber pillado el general aquí Bueno da igual Bueno pues nada Da igual Está bien Estamos bien También te digo Era un ejército ruso Está muy mermado Pues ya está Esta gente de aquí Puede O bien irse aquí A echar el cable Sí No es mala Lo voy a enviar aquí Este ejército hecha para atrás Vale sí Todo correcto Bueno pues nada En el siguiente episodio Vamos a estar en esta batalla De hecho tengo que ver Desde que ejército Jugar la batalla Incluso diría de De lucharla automáticamente Pero no Lo que tengo que hacer es Atacar yo Y atacar desde aquí Desde este ¿Por qué? Porque los de la ciudad Ya tengo con los de la ciudad Voy a tener menos refuerzos O sea menos unidades Y cuando lleguen los refuerzos Pues ya habré sufrido mucho Entonces Es este ejército El que Si llega a este Voy a guardar Para que no se me vayan Para otro lado Pero yo creo que si hago así Ahí Vale ya está Vale pues En el siguiente episodio Tendremos esta Pedazo de batalla Ah sí Voy a guardarla Que es justo lo que quería Y Va a estar jodido La verdad Ah Aquí cabe decir Que entra Nuestro ejército Con el que estamos atacando Que por cierto Desplegamos antes Vamos a ver Cómo puede ser eso Ah claro Claro Porque somos inferiores Desplegamos antes Entonces ellos van a saber Cómo Vamos a desplegar nosotros Tienen a su mejor general Creo que es el mejor General prusiano Perdón Y lo que tienen es A un ejército A otro ejército Y al ejército de detrás Que también entra Los que no entran Son los del asedio de Bereslau No entramos nosotros La gente ahí dentro No entra Entonces En la batalla esta Lo suyo Es Pues intentar O ganar O Sí O ganar O O ir algo a medias El caso es que De sus refuerzos Si conseguimos Que no se desplieguen bien Podemos partir con ventaja Y puede eso acabar Siendo un destrozo Para ellos Y claro Nosotros Pues también tendremos Que saber Retirarnos El ejército de este Nos va a venir Por detrás a la izquierda Y son buenos refuerzos O sea Es que Esto se gana En el campo de detalle Esto es una gran Gran Batalla Que ya veremos Cuál es su deslace Pero en el siguiente episodio No te cortillería Y eso sería Y eso se nota Pero bueno Ellos tienen Solamente una artillería montada En plan Que se muevan rápido Y tal El resto de artillería Hay que ir a por ellos Tienen dos generales Y los otros ejércitos De refuerzos No tienen generales Importante eso también Acabar con generales Bueno Pues nada Eso Os dejo aquí Con la mien en los labios Y nos vemos Próximamente Un saludo 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 Un saludo